¿En qué sentido? En que todo uso en YouTube, pues, ¿cachai? Cambio, si les digo en Twitch Van a ver así como que de Twitch, ah, que pa... No cacho, a lo mejor hay que hacerse cuenta, y wey, ¿cachai, ya no? ¿Me entendí? Ya... Entonces igual es como más este, wey Pero... estamos en vivo ya, ¿no? A ver... Fuck... Estamos en vivo... Estamos en vivo... Tengo que poner tu panel ahí, wey Voy a... No sé si de acá en el celo igual lo puedo controlar Uuuu... A la mierda... Ese es malísimo, wey Ya... Uhhh... Ese es mal... me ha dado a poco el maldito me ha dado a poco el maldito Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y entra. Ahora sí. Ya te clean. Estáis tramitando mucho. Ya. Ya. Estamos listos. Ya. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con vaso, papá! ¡Al lobby, pete! ¡Tómatela! ¡Ahí te voy! ¡Ahí te voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Señor! ¡Tá en sí! ¡Oh, señor! ¡Mucho! ¡Tome la vida! Cuidado, que le pegan y al lobby Tranquilo, tengo tres vidas, güey ¡Buenísimo! ¡Una ranker, polo! Si son ranker 2p2, polo ¡Vaya! ¡Vete! ¡Vamos! ¡Vamos, tirado! ¡Vamos, guiñando! O sea, es que me falta Aprenderme un combo con... Con los puños, güey O sea, hacerme el combo con la... Con la... Con la otra, güey, con la lanza, no más, güey No me acuerdo ni nada No me ha servido algo, la verdad... Que algo me acuerdo Oh, que estoy con el otro Oh, no me he dejado de agarrar nada, hermano Me he dejado de agarrar nada, me he dejado de agarrar nada ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Qué le pasa, güey! ¡Ay! ¡Qué le pasa, güey! ¡Oh, me cago! ¡No! Vamos Bueno ... ... ... ... ... no oh no, me agarró el aire cuidado me ha caído dale, basura no, bueno, uh, casi la cagué posicionate dale, Alberto no, está difícil no, dale, pete wow, bueno, está difícil mira, me quitó la arma dale, juegue te shot a uno mira oh, genial corre a B, güey oh, hermano jajaja 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 estuvo buena buena, 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 buena jajaja una vilampeaste, um, el vero sí, sí, sí jajaja me tiraste una bomba sí, la bomba te cagué vamos la cresta jajaja 3, 2, 1, brawl oh, este loco es bueno la mega play en vivo y en directo oh, que hiciste, basura no hice nada, wey oh, me cago que un medio cornete, wey pero, wey, te ayuda, wey callao, que no quiero irnos al DPA oh, me cago oh, me caí, wey quizá intenté botar al otro, wey no 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 llego ah, soy weón no 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 buenísima no 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, me voy a ver los deditos! ¡Tú! ¡Buenardo! Voy a hacerlo con el corester y el tanque man ¡Buenardo! 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 Tiene del medio con base de manolo cajín, güey. ¡Buenardo! ¡No voy a empezar! ¡Buenardo! ¿Eso es así? ¿Qué onda si lo agarré junto? Jajajajaja Bueno, bueno Pero no, los locos no saben jugar si El loco del... ese loco, el core, se caía solo Sí, me venen los deditos Estuvo bueno Estuvo bueno el cumpleaños Olilol Dice el franquito Un gg Igual se aburre uno, señor Estés al tanto nomás Porque esto... Está bueno Que se quiera sumar, que tenga algún tarrito Indecente Que se sume En el steam Nos agarramos los buenos guamazos Saludos ahí al... Al Víctor Saavedra No 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 Oh, ¿Qué? WTF Saco la chucha, weón Tranquilo Amigo Jajajaja Baje No Uuuh, la gala justo Oh Mmm Lijo la buena está ganando sin arma ¡Suscríbete! 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 lo besce ¿Qué es eso? Que no los aseen что ли? Que no te lo beroen Que no me corresponde Aυu Oh, hola, weón. No me acuerdas, mamo, weón. Terrible desesperación. Qué desesperante, weón. Oh, la Greta, andate. Vi risa, weón. Qué vergüenza. Oh, después podríamos jugar sin 2.0. Ya, weón. Oh. Oh, qué chupito. Bueno, me sé los combos, yo pego guapazos, ¿no? Me encanta este magua, weón. No hay teclado de hacer basura. No hay teclado de hacer basura, oh. No la almorzamos, weón. El mono se fue. Hoy se fue, weón. El oro también. Están viendo la calidad No Voy a pegarme un poco Bestia Oh, quedando Uh, dale Buena No Mira Bueno, ya eran bots, diabos Ya sacamos la chucha, viejo No, pero la ala, hermano ¿Cómo la pescamos? Atrás, suma, atraca, atraca Estuvo buena, eso estuvo buena Ay, qué rango soy ¿Qué? ¿Yo? No lo echo No me falta el ánimo ya No me falta el ánimo ya A ver, voy a ir vos solo, ¿no? Sí, igual Ah, mira, si te fue o no Uy, uy, ay, a mí, no No se va para allá, vayas, vayas Ándalo Sí, ahí veo, sí Por favor, por la cresta de este Bueno, bueno, ándate, ya, ándate Cuando te retas, mi amigo Te creo Ah bueno, son pocas las personas que ven esto ¿Qué se ha ido aislando acá? Tra, tra, tra Cuidado 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 No Legendary Quiero un arma Basura Basura El protestante Ah, toca un puro cuen en mal o no Apenas antes Apenas antes de saber jugar Perros concha Gordos Gordos culios A lo que nos convertimos en lo que dijimos que no íbamos a hacer Claro Qué triste Ay, amigo A ver, ¿qué es más? Bueno, a ver No Este juego, no sé, en sesenta FPS A mí sí No, 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 sí, pero en el stream Puede ser que no Ah, no, no Puede ser Uy, que hace frío Puede ser Sí 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 No, no No, no, no No tengo un clan Tengo un clan ¿Cuánto oro tení? Tengo 3103 Yo tengo 3002 El loco me dice Me dice esta vaina ¿Qué? Ehhh Es con no Con los cremos eso me dice que tiene que no callo que lo que a donde te dice eso en las misiones ya pues tienes que usar a alguien que use martillo legal y el de abajo es o tenes que usar de esos masos o de la lanza que tenes que hacer maso maso o lanza o yo te la bajo a los piedras a los guamazos a los fucking guamazos porque cuando uno rapea meo maso maso bordo puto y ahora si cabros 3, 2, 1 brawl o o o o o o o o o ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, vio justo en tu cantera! ¡Ah, qué falso! Pero, pero, ¿cuál es mi best push? ¡Ah, dale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, qué campera! Me cagué ¡Suscríbete! Me quité una idea solo ¡No! ¡No me mataron! Creo que lo están haciendo... ¡No, no, no! ¡No me mataron! ¡No me mataron! ¡No mire! ¡No! ¡No me mataron! No, me he caído, Mateo Un arma, un arma No se jugar con la lanza Oh Igual, igual, no hay pelea a los conches, se muera Ya uno a uno Ah, yo también no A la bruja primero Me cago Manaca culiao Me vio justo man No, es que me quite una vida solo en una Buena si, estuvo buena Quitaron la raya A ver que lo enviaste Para que fue? Perro culiao No caballo, como hacer el combo de la lanza Mira Como hacer es que Todos tienen su combo distinto Rayman Poe Oye Vivo No 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 Te lo pongo El Rayman sabe jugar Es un Rayman huevón Tiene como 10 juegos, no sé el juego Hay que hallarse el Rayman Oh, está repartiendo un putazo No llego No llego Oh, ya llegué Oh, pero me pidió de una Oh, está bueno hacerlo, eh Oh, que wea, no veo nada, wea Empezó la barria No, pero hermano, lo del Rayman, que asco, eh Oh, weón, pensé que erais tú, weón Era el Rayman, me pegó el meo hachazo, weón Dos ya, tres, papá Uy, ¿qué le pasa, weón? Culeado que no me deja descansar, weón? Ah, me mataron Rayman, culeado, weón ¿Qué pasó? No sé Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me caí No sé, viejo, están matando todo ¿Volviste a la sala? Sí, me mandó el lobby F Ya, entra Servidores Servidores, cacas Tienes 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 Dese Tienes Siento que esto sabe mejor. 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 No, con la quilombia te lo pusiste con... ¿Por qué sale el juego? Caca A ver, voy a poner la accesión Tiene que ser así parece Tiene que ser así Dale, macaco Me bajó el elo, maricón Por tu culpa Perro cul... Que me mataste Pinche basura Que es igual nos ganaron de cuello nomás De maraco nos ganaron, la verdad No juego nada Pollas No hay nada Dale, gordo Chupenla Hiciste dos combas, amigo No te la cogiste doblas, maricón Allí, ¿como ves? No Concho de mar Con la cresta No hay nada Callado No, vino Ah, bueno Te aviso, conche tu madre, eh Dale, pete No, no, no Pero, joder Te morí justo ahí No Mira No Quee? Me hizo la... la gran Erron Black Malo, hueonado Enfermo cuidado Uh, no No Dale, hueonado, soy yo Que estoy igual, espon Que igual, animal Oh, callaste Te salvaste, culero Cuidado Cuidado Cachupín, cuidado Cachupín, Cachupín Tírale, hueá Me cago No Me cago Oh, no Hueón, la cagué Oh, no No Oh, no Que No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, me lo voy a amar, ¿eh? Estoy viendo que soy yo, basura Uff, llegó la wea No, wea ¿Qué o sí? Sí, wea ¿Qué o sí mierdas? Cacas Cagué 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 Bueno, bueno Te lo culeaste Te lo soleaste, bueno Bueno Muy tupen Buen amor, Brox Vamos, Juan, hay que ascender Mira, nuestro mejor elo Y empezamos con 7.50 Si, no tenemos elo, Juan Ahí estamos, elo, elo rating Que sea, estamos en vikingo Hay que subir Dale, cacho pin Ay, Juan, se caga el tío 3, 2, 1, brawl Oh, qué pasa, weón Pasa, mona culia de nuevo Puta, 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 puta Puta, que weón Qué paja, esa mona, weón Dale, dale, dale Hum, ¿verdad? Hum, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¡Ay, weón! Pero le pegue a ella, weón Oh, me mando La weá, weón Monaculeada, weón Te pillo, te parto, monaculeada Otro, conche, tu madre Virgen, weón Oh, dale, pete Dale, ahora, vos Pero, pero, ¿por qué me vas a ir, weón? Estás pegando, basura Tomatela, pete Vengan para acá los dos, conche perros, culio No, weón ¿Qué estás haciendo? Muévete ¡Salta! Tal conche, tu madre Luego, la 13-15 O la 16 Ah, weón Ah, al conche, tu madre, weón ¿Qué? ¿No tenís más vida? ¿Me mataste vos, pa' weonado? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Jajaja Jajaja Puro bueno No, que falso Dije no, la dejo pasar Y me metiaba ah weón todos jodan con esa mona curia de nada weón jajaja jaja jajaja déjalo déjalo amigo me agarraba a p***so la hueonado no no puedo decir nada What the fuck? Bro Hold it up Now I'm BCont Gone Now it's Binge Do not like this what the fuck? Let's remove there isombk so so Uh, la cague Como diría el Moprox Oh hermano, bueno, estamos Estamos ascendiendo como leyendas Mega pajita Si amigo, algo Terminemos la barrita y vemos que pasa Dale Paso hay que ganar conchetumare Que cara que le da Elegí mierda No Está quilombiando este señor Por sus repollos Oh, la cresta 3, 2, 1 Su brawl Oh, donde está Oh, no, caché, donde estaba yo No, no, por qué un Rayman Por el combo de los guantes No sé, ha hueonado Dejate de pegarme Mira que no ha agarrado ni un arma Mira el Rayman curio No, pero mira No, pero mira como huele a ese hueón Está todo chateado Oh, el conche de su madre Mira el Rayman me ha pegado Mira ese conche de su madre Me ha pegado a la vieja ¿Qué le pasa, güey? Baja, perro, culio Uh, casi te agarro a vos Conchetumare Anda, agarro a vos, culio Dale 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 Déjate de cagarme No Corrente Eso cagar Era el Rayman, güey El Rayman Que le baje de huevos El Rayman Uh Casi me llega El medio combo Déjate Te culió el Rayman El Rayman No, pero me voy a pegar también Al Rayman Conchetumare Me voy a pegar el Rayman Conchetumare, güey Mira, está ahí Quilón mirando Pollo Pero a mí no Un pollazo Que se, es que ¿Para qué también tiro, güey? Una vez que inicio el combo Quiero terminarlo, güey Y me voy a decir ¡Bog, güey! Oh, me cago, güey Oh, pero el otro Gran pelo, gran pelo, hermano No llegué, güey Ah, ya, güey Ya, güey, le hiciste Dale Dale Dale, güey Dale, güey Dale, güey Dale, Rayman Dale, Rayman Dale, Rayman Dale, basura Basura Dale, güey, dale Dale, manco Dale, manco Pero si lo intento pegar y no puedo No, 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 no Ufff No, no Tírate el zapato, güey, dale Hypocrite Caga Uh, ching, man Dale, dale Prepara Uh Uh Me acuerdo que ese güey pegaba así como de lado Y hacía pero caga Eso Uff Uh No Te está, güey, te está pokeando, güey Hace algo, Alberto Déjame hacer nada, no dejas hacer nada, hermano... Jajaja Use los puños, güey No tenés puños ¿no? Toma No, eso, güey Jajaja Jajaja Y HEALPA THAT'S AVA Mira, mira un hueón Vamos, de a poquito Ya Alberto, te hay que... No te dejaste agarrar más Si no me dejas agarrar más, voy a agarrar Dale, su cornete Tienes que pescarlo Pero si vos no buscamos... Péscale hueón No, ya, hueón No, hueón Hermano, yo lo reporto ¿Cómo se reporta acá? Aguante el reporto del pollo, Julio Quilombiarme tanto rank ¿Qué? Si me la quilombiaste ¿Quién tenemos que ir de vuelta? Una que ya no me gusta, hueón Bueno, faltan como dos más Así es de irtearte Oh, hueón, no había cachado cual es ahí Ya, ya empezamos con esta La ala Pero para un poco Oh, viejo y amiga me tienen rojito, hueón No, no somos rojos Que paja, hueón Quiero un pase Oh! Dale, bestia Nooo! Nooo! Muerte Que paja Oh! Qué que prensa Que huérone Guérone pero deja a mi basura basura a la sofia el momento la escena del crimen perro culiado alo ven a los cabros cacas culiado te pillé cacas te pillé conche tu madre está ahí grabado ven a los cabros no por qué caca mal ve el stream como el perro culiado me pegó justo al final vamos a hacer bailela y somos tres ya tres para tres tres para tres como a la que la pati puede con tres vos deseas hasta con cuatro cuatro sonoros favoritos le dicen la jean la main jean dos tres cuatro dos 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 tres puros cuatro cuatro vamos a jugar el dvd de la dvd en un dvd en un dvd porque lo instalé en un dvd no no me compré un dvd del dvd para jugar dvd con los cabros dvd ya me llaman libkill km2 me llaman libkill vamos a proceder a abrir el dvd Ya cabrez 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 Mi patita Oh papita ¿Quién? ¿La patita? Agua Mi patricia Oh papatista Uff 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 Después nos vamos a su lolcito Brocas Yo creo que voy a jugar DVD y después me voy cabros Vamos a ir a un cumpleaños A tragar Vamos de nos invitar a A tragar Ok ¿Qué? ¿Un plan de qué? ¿Un compañero tuyo? No De... No sé hermano pero hay completo y piso bueno Ya Después de la noche Puede ser Puede ser ¿Quién sabe? Vamos no te decía ¿Cuándo fue? ¿Fue ayer o era hoy día? Lo del cumpleaños Alberto Si pero parece que ahora tiene que ser propuesto porque como te digo voy saliendo ahora No Pero vos no dijiste que era la noche Si por eso te digo voy saliendo No Voy yendo ya Me estoy bañando Si no ya me duché Me he quedado dormido en la tarde Llegué de la pena ¿Qué pasa con los K? ¿Qué pasa con los K? Uy es la temática de... De Halloween A lo que ya pasó No no oh Noo pero estoy escuchado como Alberto Culea se come el chocapic de la casa Ja 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 Ya pa acepta un poco cabros culeán Mirá ahí recién... Ahí recién los mandaste ¿puede ver? Por salir Chowon de conche ¿A te acordaste? ¿Cómo esa wea Alberto de que lo subiste a Prestigio 1? Prestigio 1, po. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Que te dan... Eh, digamos... ¿Cachó esa copa que tengo ahí? Por sangre. Ya. Te dan eso. Y cuando vais subiendo la habilidad de nuevo, porque se te arrastra todo. Tu habilidades van siendo mejores. O sea que desde el 1, desde la primera este, te puede tocar una curación nivel 3. ¿Una culeación? Pero con este listo cabros. Va a llegar y morir. Pongan las ofendas. No tengo saqueado. Tengo que jugar con Cloud Death. No tengo que jugar con el 2. No tengo que jugar con el 2. ¿Qué es lo que se hace? No, no. No, no. No, no. Sí, pero... No, no. Buena. Falta el Mopritox Falta el Mopritox Falta el Moplayer El Andresito El Roblox El Roblox No Listo que listo Pero compa, ¿cómo me hace esa weá? Ahí va Muda la weá Y'all rich niggas Y'all son, we ain't really never had to Got a whole lot of nobody Y'all son, we ain't never had to Y'all son, we ain't chefs Hap Lo que Li's Li's Li' Li's 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 Buenas los capros, hace frío. Con el frío hay un río, concha de tu madre que está acá. ¿Cuál es, cuál es? No sé, un... No, maricón. Ah, el... 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 ¿Dónde te empaló? Ahí mismo. ¿Se fue? No, se escondió acá atrás del... No, 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 no. No, 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 no. El torre que se apió. Es que no me pongo. No me pongo, ¿verdad, bro? No, me pongo igual. Te siguió, hermano. Te pongo en el lío brígido. No puedo, bueno, estoy cerca al Víctor. Ya solo una vez que me empala, bol. ¿Cuántas? Va a ser lo mismo. ¿Estoy yo campeando? Si. ¿Quién viene? Yo, yo, yo. Que no venga, no. No. Está agachado ya, bol. Está ahí el culiao. Si se va a caer acá todo raro. Vos dale, anda a repararnos. No, no. Vos están haciendo los demás. Como deberían estar haciendo los demás. Que la hueá no se quede acá, ¿no? Que para abajo, hermano. Dorobor. Cagó el Moprox. Está listo acá. Está listo acá. Están buscando los demás players. Están buscando los... Están buscando los... He muerto. Están buscando los demás gamers. Veo, Mike. Caso. Aguérdate. Tiendo que haWAN its own brains. No te quieren quitando sus jemandias. Bes verso. Atenta. No. Fero escucha los que Ổars. Y bueno. Vamos, lo�ut прос y destructive. Lo saco por laaign. Eris rookie, R.: Es un rohueo no va para correr Che tu madre viene por mi No, que voy si está ahí No, es que paro, no tenía Ya, pero igual febord Llevamos 3 de 5 Para campear también ¿O no? Probablemente Pero no, ¿lo viste? Está ahí atrás, está escondido ahí atrás en una esquina Reparen nomás, reparen, no importa Está bien, reparen nomás Oiga, vamos ¿Cómo? si no se va a ir, va a esperar va para allá, cuidado voy 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 a sacar aguantai ya me sacan aaa no, vamos a empezar con otro hueon se le pegó a la hueonao dale se le pegó a la hueonao este está listo no le digas a la hueona si no le pegó a la hueonao se le pegó a la hueonao si no le pegó a la hueonao devuelvele devuelvele no le pegó a la hueonao porro culiao chai querido otro macaco ah que? 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 esa hueá se que fue falsa po bueno ahora me matas vamos a ver con el marfal maricón oh no cacho me está el motor pero Alberto por la concha me estáis corriendo y por su puto mapa NO NO ESTÁS CORRENDO A PAS PUSO MÁPA no estas corriendo para este puto mapa no estas corriendo para este puto mapa no estas olas no estas ahoguadas si no estas assessing siente no estas ¿Aquien estáis viendo... ...Mupri? Ah, de verdad. Vamos a ver este otro buen. No. No. No, 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 no ... Tampoco es así. ¿Qué me haces?! Tampoco. Ponlo. Vamos a un par de uno, un par de uno, ok. S supporto... ¡Puro hueón! ¡Puro hueón! ¡No, por favor! ¡Te dio vuelta, cuyo! ¿Qué es eso? Cagar de un guate, cuyo. Te he creado, hermano. Me he hecho acá hablar con cuyo. ¡Empalada 3! ¡Puro hueón! 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 ¿Qué, si me dejo morir? ¿O no? Déjate querer. Vamos a intentar huilar. ¡Puro hueón! ¡Puro hueón! ¡No puedo creer! ¿Dónde está? ¡Puro hueón! ¡Puro hueón! No. Se la cerró un poquito de los equipos. Se la cerró un poquito de los equipos. Y que te buena. Partida culida que haya amplio. Asesino culiao. Ah, bueno. Culeo, maraco, bajor. Ya. ¿Es una raza? Ya, cabrón. Vámonos. ¿Qué? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Flex. Yeah. Yeah. G. Vamos a pecar el ángel, mocha Ella me dijo que si uno verá a Susana, que era sana, que no fumaba Que solo le precava el maincrack ¿Almocha el alistema? ¿Almocha el alistema? ¡Oh! 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 ¿Y si no siente nada? Mecla, mecla, mecla ¿Va a hablar peruvich? ¿No? Habla la almancuculio alperovich ¿Pero qué? ¿Pero que se conecte? ¿Si o no raza? La idea que me responda, no creo Esto responde... Como microondas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El arancete de inicio? ¿Ya abrió? ¿Ya abrió? ¿Ya abrió? Ah, va a salir ya De la discordia De la discordia Vanquiendo un poco... Al baño ¿Qué? Ah, va a salir... ¿No? 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 Gracias. 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 Me estoy poniendo calcetines, cabros. Sus calcetines hasta la rodilla. Para la pillanga que... Bien. Conches. Conches. Ah, ya. no oscuro me hechito me hechito me hechito me hechito me hechito Si no como lo usas Me descargue el Batman Se escucho despacio Alberto Me instalé el Batman ¿Verdad? Si Ahí lo tengo y lo voy a probar más rato Toco el jugo No me falta el ánimo 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 Saben que no es en lo básico Tipo a pecado que el ácido No me falta el ánimo No tenemos me vio en la cara y se puso pálido visto monocromático lo de negro es un hábitos desaparezco rápido antes que pegue la moca tengo plan de ser todo por la costa tengo dinero en la ola estamos sufriendo la ola baby yo soy global como ni baby soy global la plata le tiro al goteo la moda la plata los autos los carros yo me salto el ánimo ustedes quedan en anónimo yo los ojos como unánime si la decisión unánime lo hicieron y yo me animé vivimos la móvil no tenemos fuego no 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 Uuuuuuuuuu que buena ahora Karen 2 mira como ando John Fletz Roberto, no ando John Fletz dale, mira Lo bajaron, tiró el culo Le pegó fuerte Le pegó fuerte Te bañaron, viste culo, pusiste música Dije que hay un flexi Temazo Agua a ti Agua a ti Agua a ti Agua a ti Me dijeron que me andabas buscando Te estaba engañando Le dije que le iba a pasar vacinando con ella Que te toca ser la más bella Agua a ti Agua a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es mío! Señor, ¿qué le pasa? Por la cresta Cálmese Estaba emocionado De más De más ¡Suscríbete al canal! 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 El juego weon del eco se manda los meos stuns weon ¿Sí o no raza? Ahí va mira En la MONEY MACHINES ¡Oh! Pero luego van al MUNDO El MUNDO A verlo Acá hay uno ¡Oh! Chuta, buen maricona Chuta como los hombros Dale, juegue Te mato Oh no Por la cresta Pero el MOPROX Está muy mal ¿Qué más? Oye, pero MOPROX Un shocker dispuesto, ningún tema bueno Tocas No, no se cae al fondo mal Entre camillas Ayúdame Ayúdame Por favor no me ignore Otro es que Ya que no me lo cantao Bueno, con lo cojo No, no es la fuera Esa guata es pudo buena No, no es la fuera No, no es la fuera No, no es la fuera Como el MOPROX Vuelve No, no, no No te vayas, no te vayas, no te vayas. 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 No, arpa, no, no. Estoy jugando romano. Me parece que es culpado. Me parece que es culpado. Me parece que es culpado. No te vayas. 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 te pasaste ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendía anoche lo hicimos en mi carrera y ni me conocía que rico lo hacía ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendía ayer en la noche se entiende un poco de moda para el nivel no hermano el perfume de tu cuerpo no se me va Moprox te pille por la cresta diciéndote esto hago lo correcto yo creo que tú estás confundido y me toca ser honesto yo también siento que hicimos el amor no voy a negarte se sintió cabrón enamorarse nunca fue una opción imagínate encima en mí haciéndote lo que te digan agarra y no 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 No, Gabriel, canta amor eterno y dura dos minutos. No, Gabriel, canta amor. Pero los maranos tienen cualquiera de estos juntos y me llamó para verme y yo pensaba que era para cogerte y se arrodilló a tratar de convencerme que me querías bella solamente nuestro amor es de mentira como al weekend en el weekend siquiera lo hacemos y después ni nos vemos cuando se te olvide el amor volvemos y lo hacemos imagínate encima de mi haciéndome lo que te pidas tu querida siempre te amara pero nadie dura toda la vida imagínate encima de mi haciéndome lo que yo digo tu querida siempre dura pero nadie dura toda la vida y no te dan lo que te dijeron sobre el amor te duele menos si no me llamo esta vez no me pego abajo dígame lo que quiera del panty el rijean color pero no me pilla que te entreguen mi corazón yo también siento que sigo el amor no voy a negarte se sintió un cabrón enamorarse nunca fue noción dígame mira fuma 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 la discoteca que es la luna chau hola chau chau Ya estoy pensando en tus besos Vica pa'l baño y te quiero de regreso Es tu canción ya tú sabes el proceso Cierra los ojos bien Y solamente siente el perreo Que ya estás prenda y yo te lo creo Tú baja, tú baja y yo te va a quedar Pero vaya, el mundo se pone por el lado que estoy yo Igual que salte y me tiras de una Ah, qué malo, eh Buena Moprox, te acordaste Sacar tus deseos Y cuando suena el demo, ella me pide Que la jale por el pelo y que también le dé Y cuando suena el demo, que ni respire Que se quede pegadita hasta el amanecer Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el demo Y cuando suena el demo, ella prende otro blow Con la nota encendía y ya Baila hasta el otro día Ay, mira, 44 vs 44 Que le dé, que le dé, que le dé Salazar, que le dé Es sexo salvaje Y yo me tiro nomás, eh Tiro nomás, eh A la... Si igual se le ha de tirar a la que hay 30, po Pues como va a ser nada, güey Moprox ahí, mira Todo, 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 todo No, no me voy a joder, güey No, 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 no Tiro nomás, eh Si igual se le ha de tirar Me tiras la mala la de su sociedad Te vi el escote y medio contigo Está rayado bajo del ombligo Conmigo se arrebata Te llevo pa' mi casa y serenata Una prueba pa' ver como es que sabe eso Inhalo el humo y estoy pensando en tus besos Fuiste pa'l baño y te quiero de regreso Es tu canción y tú sabes el proceso Oye, tú lo sabes en la tuya Cuando suena el dambo Ella prende otro bloco Gacha, güey Baila hasta el otro día Y cuando suena el demón Ella prende otro bloco Con las notas encendida Baila hasta el otro día Y ya 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 Dijo que me está olvidando Que ella no me quiere ver Que ella tiene otra mujer Nuestro amor está enterrando Que no lo supe querer Papi, ¿qué le voy a hacer? Y si no siente nada Esta noche la indican Pa' que el enloquecia Tu no recuerdo cuando tú no estás Hoy me puse el vestido Sé que tanto te busca Pa' que cuando et en frente Y el oíd deaf Que ella no siente nada El texto, el texto Carreado el fuego culiao Se ha reportado No hizo nada Fue abaneado Baneado ¿Quién puso Carreado el reggae? Si Se va pero Baneadísimo Y te dedico a todos los cachos que el publico Pero si uno quiere Porque no quiero a nadie le suplico Por eso tu nombre yo voy a prender Pa' agarrarte los dos primos ayer De mi bella cara te hará la chupel Y ni pa' venirte tú quieres volver La noche era fría Ahora me cansé de tiñez Que me dio frío Ah ya Para cagar Voy a poner más en la cabeza Yo sé que Voy a comer algo Voy a ver qué Vamos a la última normal No Va a pegar Así que ahí nos estaríamos viendo Una próxima edición ¿En la próxima edición? ¿En la próxima edición? Claro, claro Sí, bueno Es la que aparecí poco Pero la intención es la que cuenta Claro Llegué para rematar Al final No Claro Ya cabros Ahí nos estaríamos viendo Dale maquina Chau 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 O igual te voy No sé Yo creo Pero ya voy a cortar Así que Cabros Gracias Por la Transmisión Por el seguimiento Y hasta la próxima No 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 Gracias.